¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, en colaboración con Mercedes Piqueras del canal La Libélula Scrap DIY, os traigo un mini álbum para el Día de la Madre, con papeles de Minitai by Carola de la colección Secret Place, Lugar Secreto. Este es el proyecto, espero que os guste, que os animéis a ver el vídeo y también que os paséis por el canal de Mercedes, que os va a invitar ahora, y que veáis también su propuesta. Os recuerdo que bajo este vídeo tendréis toda la información de nuestros canales, también las medidas y herramientas utilizadas en este proyecto, mis redes sociales, por si queréis compartir vuestra versión conmigo y con el mundo. Y si además veis un gran botón rojo que pone suscribirse, haced clic en el que la campanita que os saldrá al lado para apoyar el canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo. ¡Vamos a ello! Hola, soy Mercedes, del canal de La Libélula, y esta es una colaboración con Raquel Cartagena de Todo, Nada y Más. Espero que os guste y que tanto un canal como el otro lo visitéis y nos regaléis un like. ¡Gracias! ¡Hasta luego! Para este proyecto vamos a utilizar los papeles Secret Place, Lugar Secreto, de Minitai by Carola. En mi caso voy a utilizar los papeles de 6 x 6 pulgadas o 15,2 x 15,2 centímetros. Son papeles de alto gramaje, tienen 240 gramos por metro cuadrado y son 4 páginas de 12 diseños, a doble cara todo, y también tiene la portadera contraportada que tienen recortables. Utilizaré estas portadas de encuadernar en color marfil para apoyar el proyecto. Para hacer nuestras páginas cortaremos 10 cartulinas tamaño A4 que tienen una altura de 29,7 x 21 y las cortaremos en la parte de 29,7 a 16 centímetros. A 5 de ellas les haremos una doblez arriba y abajo de 1,5 que serán las pestañas de pegado. Las otras 5 páginas las cortaremos a 18 centímetros. Ahora las pegaremos entre sí. Tenía tres colores para entintar y el granón de expreso es el que más me gusta para todo, pero oscurecía bastante y sobre la cartulina crema no me gusta tanto. Entonces, tenía también Victorian Velvet que es un rosita, del tono de la corrección exactamente, pero al final voy a usar el Old Paper que es una especie de verde y así va a ser todo el proyecto. No intentaré mucho las cartulinas, sobre todo los papeles. Si veo que no me gusta, pues le daré más a las cartulinas, pero en principio a los papeles. Con las cartulinas que nos han sobrado de cortar las páginas, que tienen una medida de 21 x 13,5 más o menos, vamos a ir aprovechándolas, que tenemos 10, para hacer algún que otro desplegable y bolsillos en las páginas. Si os dais cuenta, las páginas miden de alto unos 18 centímetros y el papel tiene 15,2. Por lo tanto, tendremos que poner algo para tapar ese espacio que nos queda, que será sobre todo bolsillos y alguna otra cosilla. Y con la Corner Chopper Scalop voy a hacer algunos adornos, ya sea en alguna esquina, en los bolsillos, ya iremos viendo. Para esta primera página, lo que haremos es troquelar el borde superior derecho con la Corner Chopper y después pegarle el papel decorado de arriba a abajo, quedándonos un espacio en blanco en la parte inferior. Y después ahí haremos un bolsillito, midiendo un poquito la cartulina que nos pase lo que es el papel decorado, como medio centímetro o lo que queramos. Y también le troquelaremos las esquinas con la Corner Chopper. Para todo el proyecto, utilizaremos cinta de doble cara para pegar el papel decorado a las páginas, pero en el borde le pondremos un poquito de taqui o el pegamento que os más os guste usar, para que quede bien fuerte, ya sabemos que se acaba despegando. Para este bolsillo, yo he cortado una tira de cartulina color marfil de 3 centímetros, y medio. Y para unirlo a la página, utilizaremos un hilito de pegamento en forma de U, es decir, en los dos laterales y en el inferior. Para la parte de detrás, haremos un desplegable, con una de las tiras que nos han sobrado de cortar al principio las cartulinas, pues a una medida que nos guste, luego haré otros tamaños, un poco a ojo, pues unos 10 centímetros, 13, 8, al gusto. Pues haremos una marquita para saber dónde tenemos que doblar, y que no nos llegue la cartulina a donde iría la espina, y le pondremos imanes para sujetar. Y que no nos llegue la parte de detrás, detrás de la primera hoja. Entonces voy a ponerle imanes a esta pestaña. Tendría que poner el imán aquí y aquí, y que me coincida, perdón, que me tape el papel decorado que voy a poner detrás. Por tanto, lo tendría que desplazar un poquito hacia adentro. Más o menos así. A unos 4 centímetros del borde. Se ha pegado a la regla. Vale. Sujetaré el imán con cinta doblecada y luego le pondré pegamento a toda la página, la pegaré y haré lo mismo con esta, que irá pegada en esta parte interior. Gracias por ver el video. 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 Y también, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. y para ver el video. y, un desplazador, un desplegable, un desplazador, un desplazador. un desplazador, un desplazador, un desplazador. así, 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 me han quedado las páginas, a falta de forrar por detrás los desplegables, ¿vale? Me he guardado unos papeles, pero no los voy a utilizar ahora por si acaso los necesito para decorar la portada o alguna cosa más. Así quedarían. Lo mismo aquí también. Guardado, cortado y guardado. Vale, y aquí lo mismo. Vale, y ahora voy a hacer la espina para sujetar las 5 páginas. Para hacer la espina de nuestras 5 páginas necesitamos un DIN A4 que cortaremos a 17,8 de alto, siendo nuestras páginas de 18 de alto el hueco, y luego haremos dobleces a 3 centímetros. El primero, que será una pestaña de pegado, y luego haremos marcas a 1,5, 1,5 y 1, que serán el 1,5 y 1,5 para pegar la página y 1, el espacio entre páginas. Si queréis menos espacio, uno más pequeño, pues 0,7, 0,6, lo que queráis. Menos yo no le daría porque queremos decorar un poquito. Y si queréis más, pues tampoco más de uno, ya sería mucho. Vale, y al final dejaremos otros 3. Yo calculo que son 25 centímetros. Vale, entonces voy a hacer los dobleces. En el caso de la escorpal, como no viene cada medio de centímetro ni cosa parecida, lo ideal sería marcar con lápiz en nuestra cartulina donde tenemos que doblar y luego ir colocando la cartulina para ir haciendo los pliegues, que creo que es lo que voy a hacer. Gracias. 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 Ya pegaremos las pestañas de uno y medio entre sí para formar lo que sostendrá las páginas. cortaremos un triangulito de la parte superior de las pestañas para facilitar la introducción de las páginas en las pestañas. Si veis que os ha quedado demasiado justo podéis también cortar un par de milímetros por arriba o por abajo. Gracias. 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 los 25 centímetros de la espina haremos un refuerzo por la parte de detrás pegándolo sobre los pliegues para hacer los tarjetones de las páginas cortaremos 5 cartulinas a un tamaño de 17,6 por 15,3 con esa medida quedan bien para este diseño de página y le redondearemos las esquinas o al menos la esquina superior con la corner chomper de un cuarto, el redondito contando con el tamaño de las páginas y los tarjetones cortaremos para las tapas dos cartones de 19 centímetros de alto por 18 de ancho y un cartón para el lomo de 19 centímetros de alto por 5,7 de ancho y forraremos estos cartones con Taki con unas cartulinas de We Are Memory Keepers una en imitación madera y otra en color gris topo y otra en la cancha con verser de la forma Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nos hemos hecho amigas con este proceso y nada, espero que os paséis por su canal, que veáis su video, que os suscribáis si os gusta lo que hace, tiene muy buena idea, tiene mucho detalle para hacer las cosas, es una chica que se forma, que va a talleres, una maravilla. Muchas gracias por ver el video, y hasta muy pronto, adiós. Gracias. 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 Gracias.